Es jueves 24 de enero de 2019, ya son las 12 del día y está listo el avance informativo. La Secretaría de Salud en el Estado reporta un avance del 80% en la aplicación de vacunas contra la influenza con especial atención a grupos vulnerables y se trabaja en todos los hospitales del Estado al ser considerados como unidades de vigilancia contra esta enfermedad. El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura inauguró la segunda etapa del mural Ecos Patrimoniales de Tlaxcala, Cuna de la Nación, frente a sus 500 años, de los artistas Vicky Valenzuela, Violeta Sosa y Polo Praxedes. Durante el evento se dio a conocer que con el apoyo de la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Gobierno del Estado, el ITC respalda este proyecto que representa una oportunidad para mostrar la importancia del mestizaje y origen de la cultura e historia de Tlaxcala. Con el propósito de que los servidores públicos de los ayuntamientos del Estado identifiquen los elementos básicos de los derechos humanos, la Comisión Estatal en la materia impartirá cursos gratuitos en línea. Esto se suma a la promoción, difusión y sensibilización de servidores públicos y ciudadanía en general. El curso dará inicio el 4 de febrero y la fecha límite para inscribirse es el 31 de este mes. Quedó definido el representativo en ajedrez que asistirá a la fase regional de Olimpiada. En categoría U16 femenil, los lugares correspondieron a Ixchel Huerta Osorno, así como Estefanía Minora Hernández. Por los varones, Tlatuani López Altamirano y Jesús Nipita Medina. En U14 los seleccionados son Paola Guevara Pérez y Alexai Juárez Váez, así como Juan José Taylor Rodríguez, además de Héctor Gil Abasolo. La Cancillería de México señaló que el actual gobierno no participará en el desconocimiento del régimen de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas como lo es Venezuela, y reiteró su apego a los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el jueves un diálogo en Venezuela, luego de que el jefe parlamentario opositor Juan Guaidó se autoproclamara presidente interino. Estados Unidos lidera el respaldo a Guaidó, lo que motivó que el mandatario Nicolás Maduro rompiera relaciones con el gobierno de Donald Trump. Gracias. Gracias.